La historia de los barcos La historia de los barcos La historia de los barcos Ah, vale, en este idioma sí que lo entiendo, hombre Sí, ¿no? ¿Para? ¡Noria! ¿Se verá la Torre Eiffel desde aquí? Sí ¡El barquito pirata! ¡Barquito pirata! En una estructura metálica Este puente, dedicado a la Alianza Franco-Rusa Fue finalizado en el año 1970 1900, ¿verdad? El puente de Alexandre, señores Ahora sí me entero de lo que dicen Oye, esa plaquita de oro Vale, vale cosa, ¿eh? Vale cosa rica Podríamos querer robar todas las figuras de oro de aquí Vamos ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Mazoluz! ¡Mazoluz! Museo de Orsay ¿Qué has dicho? Sí Sí Que no se engañen Es el Museo de Franco ¡Ah! Una cena épica Amigos, presiden es naques como París Hay muchas formas de disfrutarlo Tan, tan, tan Tan, tan, tan ¡Cuán fuego de infierno! Me quema el corazón He visto al jorobado He visto al jorobado Qué bonito Notre Dame, ¿eh? Qué guapo, tío Qué preciosidad Y yo he escalado eso. Yo lo he escalado. Ey, gavachinos. Dios, qué frío. El cuarto se ha pasado a Guislang. Joder, qué frío, ¿eh? Pues ahora nos hemos venido al pueblo norte. Oye, manita. Es una pirata. ¿Dónde está? Por fin a la entrada de las catacumbas. Estamos esperando estar ahí atrás. Ahí está la cola de gente. Y a ver si llegamos a tiempo. Pues se supone que cierran a las 8 y son... 7 y cuarto. Las 7 y cuarto. No me quiero cagar en la puta, ¿eh? Vamos por aquí, por las catacumbas. Hostias, ¿eh? Pero aquí se va a pagar, ¿eh? Sí, sí, claro. Uf, qué mal rollo. Tanto. Hostias, ¿izquierda o derecha? ¿Aquí? Vale, sí, por aquí. Y sigue es un túnel... Puto largo. Dios. Joder. Como para que te salga un Z por aquí, ¿sabes? Nos pillan a todos. O como para que se vaya la luz, que también sería una putada muy seria. Por aquí. Pst, días, Pedrín. Hola. ¿Qué? Fantasmic. Hola, fantasmic. Yo te invoco. Fantasmic. ¿Casper? ¿Aló, Casper? ¿Aló? No. Cariño, cuidao. Calcio, pues, ¿eh? Esto parece como un fósil, ¿no? Parece como un fósil, sí. ¿No has visto el cartel de...? A lo mejor éstas sí que son de adultos. O de las otras. Es que estas pequeñas, tío. Esto es de un niño. Madre mía, ¿qué jaleo, tío? A ver, así, femurso. Como para tropezarte y caerte de cabeza contra una de estas, ¿eh? Pongo que luego en el ordenador esto se verá mejor. Joder. No acaba esto, tío. No acaba nunca. No sabes qué pone ahí, ¿no? Lo gracioso es que tienen una pequeña parte abierta al público, pero estas catacumbas se extienden más de 300 kilómetros. Si solo en esta parte hay cientos de muertos, imagínate. Mira el musgo, aquí se ve de buti. Martuki. Estamos en el metro y no sé si escucháis la típica musiquita francesa que os ha subido aquí al señor. ¿Lo oyes? Hola. Hola. Buen día. Buen día. Bueno, pues último, penúltimo día y estamos aquí en Notre Dame, que la tenemos aquí a la espalda. Y yo, por ejemplo, no lo sabía, me acaba de decir Marta que se puede subir. Es una pasada, ¿eh? Es super alta. ¡Cuasi modo! ¡Cuasi modo! Esta es la cola, que se extiende casi hasta Italia, macho. Bueno, ya estamos dentro. En Notre Dame. ¡Dios! Ahí está Marta, que no sé qué hace. Creo que una foto. Martuki es fotógrafa. Vamos a ver, Incepio. Cuadrito. Dios, a mí las vidrieras me molan mazo, ¿eh? Por aquí estuvo cuasimodo, ¿eh? Ahí, cuasi. Cuasimodo, cuasimodo. Las vidrieras, tío. ¡Qué preciosidad! Esos no sé qué cojones es, parece como una macrotumbo. Una pequeña secta. Están ahí pensando qué ritual van a hacer esta noche. ¿Qué animal van a sacrificar? De 1163 hasta el 1860. Se lo tomaron con calma, la verdad. Ahí están. Ahí están las gargolitas que yo quiero ver. Mira, en el piso este, donde estoy grabando ahora mismo. Y ahora, subiendo a las jaleras de la puta, todo me lo pregunto. ¿Qué tal? ¿Qué es eso? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por favor, ¿no? Salí a más, ¿no? A la exterior. ¡Vamos! 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 Aquí estaba Quasimodo el tío Tocando los campones ¿Te alguna foto con una de esas que te gustan? Venga, dale Gargolita, gargolita Estamos rodeando otra de las torres ¡Oh, Dios mío! Putas gargoyles ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y estas gargolitas ¡Qué guapas! Eh, ¡yes! Vamos, cariño, arriba Más escaleras, vámonos Cuidado, cuidado ¡Que bueno se cae! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Señora, señora! ¡Camine! ¡Camine! En que ven la luz al final del túnel Y parece que sí, ¿no? ¡Venga! ¡Qué bonito el bolso! ¡Qué bonito culo! ¡Pues parece que ya estamos arriba ¡Qué bonitas son las vistas! ¡Cuántamente hemos visto a París desde todos los lados! ¡Ya, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Nadie, qué? ¡Nadie, qué! ¡Uf! Sí, 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 sí Le echaban huevos, eh, los... los franceses, para construir, macho Porque hay una hostia aquí Hay una hostia adivina ¿A ver la torre? ¡Pulgado, eh! ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! Estoy poniendo ahí todo el puto de Daco La torre, esa está guapísima, tío ¡Yelsena! ¿Quieres saludar? ¡Qué vistas! ¡Los beautiful! A ver si nos vamos rapidito, porque tengo un hambre Estamos fuera Para que la podáis ver bien La verdad es que está guapísima 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 ¡Ave marí! Vamos a llegar al museo de la ciudad El museo Louvre Y... bueno, la verdad es que es... Esta placita Para entrar es bastante tocha De hecho yo ni siquiera sé así No sé si se entrará por ahí O por allí donde hay una pelea de perros Hago un pequeño rodeíto Por aquí hay otra plaza Es que este museo es la puta hostia Es enorme Y ahí hay una pirámide, la verdad que está bastante guapa No sé si se ve... No, no, no No está enfocado Pero bueno, pues a ver que nos encontramos por el museito Mira, Marta va por ahí, que yo creo que no se ha dado ni cuenta Ahí está Concentrada Bueno, pues acabamos de entrar ya en el museo Que es tochísimo Y ahora mismo estamos en una sección Que en teoría es de... bueno pues Cosas egipcias También tienen muchísimas cosas Cosas de la edad de los romanos, griegas Tienen cosas de... Siete mil años de antigüedad, ¿no? Antes de Cristo, de hecho Y la verdad es que esto... Esto parece un castillo medieval, ¿no? ¡Guapo! Esto está más cascado, chaval No le gustaba la nariz y se la quitó, ¿eh? No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no Borro rame. Borro azul. Happy duck. Parece raro porque como tiene cabeza de pájaro. Un cofre. Qué guapo, ¿eh? Oh, enfoca. Qué guapo. Este parecía chinorris. Dios, tiene los ojos huecos. Qué mal rollo. Oh, Jesús. ¿Tú crees que esto sería una tumba, eh? Sí, sí. ¿Pero qué era? ¿Una tumba o algo así? Una de... Una tumba o algo así. Una tumba o algo así. Una tumba o algo así. Como si fuese un libro abierto, ¿sabes? Pero en piedra. ¿Sabes lo que puede pasar? Que dentro de estos sarcófagos se escribiesen historias de quién coño han sido enterrados. O por qué. O por qué. O por qué. O por qué. Estos no son los tarros típicos de la película de la momia. Los de que si los abrían tenían una maldición. Antigüedades de Arabia. Ahora piensan el día, Mico. Y este, vaya cara de retrasado tenía, ¿no? Tienes una barata cargando con todos los abrigos. Teoría... Si, en griego, sí. ¿Alos? La bebis de Milo Bueno, está claro que tanto romanos como egipcios tenían todos una macropolla desde que se estaba aclarando después de salir de la ducha ¿Qué pasa, sucia? Mira toda la rave que se han montado aquí Hostia puta, esto es mazo tocho ¿Esa cabeza será la de Zeus? Ojo con la cantidad de gente que hay aquí para ver a la puta Yoconda A ver si puedo hacer un poquito de zoom Bueno, pues ya estamos recueltas a Madrid La verdad es que me da mucha pena Y no pretendía grabar más Pero es que estoy aquí en el cuarto de baño Del avión, que es como un mazo tocho Ahí está, para ver que estoy en una nave que vale espacio, chicos